¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo capítulo de te respondo... De te respondo en 15 segundos Vamos a hacer como siempre, vale intentar contestar a todo lo más rápido y al grano posible Aunque luego me acabo explayando mucho, ya sabéis, ya me conocéis Y si no, pues ya os lo digo yo, a los que no me conozcáis Vamos a ir pasando preguntas y contestando sin más, ¿vale? Aquí tengo una pregunta, además un colega mío de hace bastante tiempo, compañero de carrera y demás Que me pregunta acerca de cómo conseguir un físico similar o en cuanto a realizar una preparación para conseguir un físico Como el de Brad Pitt, en concreto en la peli El Club de la Lucha, ¿vale? Ese físico tan estético, ¿no? Para muchos Con ese punto de definición y en el que se ven los abdominares de una forma Que la verdad que entiendo que a mucha gente le pueda gustar este tipo de físico A ver, realmente hay que tener varias cosas en cuenta Vamos a abordarlo de la forma más sucinta posible porque si no todo va para largo, ¿vale? Hay que partir del punto de vista de lo que es el desarrollo muscular Lo primero es tener un desarrollo muscular que permita, ¿vale? Que a la hora de reducir el porcentaje graso, esas formas queden a la virta, ¿vale? Eso sería lo primero El desarrollo muscular realmente que tiene esta persona, ¿vale? O sea, Brad Pitt en esta peli Tampoco es un desarrollo muscular muy hardcore, ¿vale? Pero sí que tiene un buen punto de definición en cuanto a que tiene un porcentaje de grasa bastante bajo Entonces, dependiendo de la persona, ¿vale? Del punto de partida que tenga, si tiene más o menos masa muscular Pues debería abordar lo que es una fase de volumen un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Realmente, si vemos el físico, tampoco es que tenga una amplitud muy vasta de la espalda Tampoco tiene unos hombros protuberantes No tiene un desarrollo tampoco Es un desarrollo, digamos, simétrico Pero más bien priorizando lo que es el punto artético en cuanto a porcentaje graso Y sobre todo que se vea mucho el abdomen Pero luego en cuanto a este tipo de líneas Forma en uva, etc. Tampoco es tan pronunciado en ese sentido, ¿vale? Entonces, con un desarrollo medianamente de un par de años entrenando en el gimnasio, ¿vale? Abordando un par de fases de volumen e incluso siendo una persona que tenga poca masa muscular de base De partida Con un volumen bien planteado durante un par de añitos Con sus respectivas definiciones, etc. Se puede conseguir más o menos este desarrollo muscular, ¿vale? Y luego sería simplemente Bueno, ya sabemos Eso es con un entrenamiento acorde Un entrenamiento con cargas Enfocado a la hipertrofia Y una dieta con superávit calórico Y además hiperproteica, ¿de acuerdo? Y luego reducir el porcentaje graso mediante un déficit calórico ¿Vale? Procurando que se mantenga la masa muscular Hasta que consigamos ese punto de definición Luego, ¿vas a tener un físico exactamente igual que el de Brad Pitt? No Vas a tener el físico que tú tienes Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos cada persona una propia estructura Unas propias inserciones musculares Una asimetría diferente Cada persona tenemos un tipo de físico en concreto Sí que podemos hacer por mejorar nuestro físico en cuanto a desarrollo ¿Vale? Es decir, ganar más amplitud de espalda Generando más hipertrofia muscular Más desarrollo muscular en la espalda A nivel de amplitud Podemos crear más masa muscular en los hombros Y podemos, digamos Modelar el cuerpo en base a eso Pero no podemos cambiar las formas que nuestra madre Nos dio cuando nos parió ¿Vale? Entonces, tenemos una asimetría en el abdomen Unas inserciones Y tenemos Y a cada persona pues Se le van a marcar, digamos Para que nos atentamos Más taquitos o menos Y en una forma u otra Lo que no podemos hacer es cambiar su disposición Ni su tamaño Sí podemos hacer que se desarrollen Pero no cambiar la forma que tienen ¿De acuerdo? Entonces, conseguir un físico exactamente igual No Pero conseguir el punto de definición Y el desarrollo muscular Sí es totalmente viable Y además de forma natural ¿Vale? Así un poco a grosso modo Eh... Luego En cuanto a... Eh... Bueno, y por cierto eso Bueno, no Es lo de cómo llegar al porcentaje de grasa Con un déficit calórico mantenido Y hacer que la grasa se vaya reduciendo poco a poco ¿No? Eh... Con dieta y entrenamiento acordes Luego Eh... Hola Javier Me permites una pregunta Uso el pulsómetro Polar M430 ¿Crees que las calorías que indica que quemamos son fiables Gracias de antemano? No En absoluto No debemos fiarnos de lo que una pulsera De actividad nos dice ¿Vale? Ni nos determina Yo muchas veces, por ejemplo Enseño Eh... A modo curiosidad Mira lo que me marca la pulsera Pero es como curiosidad Si que es verdad Que cuando Normalmente yo tengo Sé que más o menos Me marca un gasto calórico X Y que cuando tengo sensaciones De que ese día El entreno ha sido más fuerte Pero normal Si que es verdad Que se corresponden las sensaciones Con que la pulsera me marca Que hay mayor gasto calórico Que de normal Pero no quiero decir Que esas calorías en concreto Sea las que he gastado Durante el entrenamiento Porque eso depende de múltiples variables ¿Vale? Eh... Hay algunos como por ejemplo La mía Que si que tienen un sensor ¿Vale? Que va Digamos toma la frecuencia cardíaca Directamente desde aquí ¿Vale? Con un sensor que tiene Eh... Que no sé que es el tema Es realmente Como una especie de lucecita Que te mide la frecuencia cardíaca ¿Vale? Sin necesidad de banda Para el pecho por ejemplo Entonces Eh... En base a esas pulsaciones ¿Vale? Eh... Va haciendo una estimación De lo que es el gasto calórico En una actividad Y lo va sumando A lo largo del día Y te va indicando En función del tiempo De la actividad Durante la que tú pongas Esas... Eh... Calorías A conteo Te va a decir Que has gastado X calorías O no Pero no De hecho Lo normal Lo normal Y hablo con gente Que tampoco aplica Muchísima intensidad A gente iniciada ¿Vale? Eh... Que pesa a lo mejor Hablando en chicos Eh... De 70 kilos Más o menos Lo normal es que En un entrenamiento Con cargas Se gasten 200 400 calorías Por hora de entrenamiento Efectiva ¿Vale? Tampoco mucho más Si ya eres una persona Un poco más Eh... Avezada ¿Vale? O ya incluso avanzado Y tienes un tamaño De masa muscular Muy alto Y entrenas Y mueves cargas Muy pesadas Pues ahí sí que El gasto calórico Se puede incrementar Y bastante ¿Vale? Pero no es lo normal ¿Vale? Y tampoco se gastan Muchas calorías Con un entrenamiento Con cargas En los casos Que he mencionado ¿Vale? Eh... Vale Hola crack Espero que puedas Darme un consejo Esta semana Por desgracia He sufrido un accidente Vaya No siento tío Eh... Joder Me han atropellado Mientras corría Coño Me recomendaron Reposa total un mes ¿Qué tipo de alimentación Tener de peso Y tampoco perder todo lo ganado Estoy deprimido En toda la situación Gracias y saludos enormes ¿Vale? Lo primero Eh... Bueno Espero que la cosa Vaya mejorando Y no te deprimas Hombre Que peor es No poder volver a andar ¿Vale? Eso es lo peor Y aún así Bueno Hay gente que sonríe también ¿Vale? Eso es lo primero Que tienes que tener en cuenta ¿De acuerdo? El problema sería No poder tener una cama Donde dormir Y otras cosas peores ¿Vale? Así que bueno Hay recuperación Hay vida Hay esperanza ¿Vale? O sea que no Ningún problema en ese sentido Lo que tienes que plantearte Es ¿Qué tipo de alimentación Tienes que seguir una dieta Mínimo normocalórica ¿Vale? Incluso un ligero Superávit Aunque no te lo recomiendo Porque si no hay un estímulo Durante el entrenamiento Eh... No vas Puedes incluso acumular grasa ¿Vale? Que la grasa A mayor porcentaje de grasa Realmente Siempre En un rango En un rango Óptimo Sí En un rango adecuado Esa es la palabra Que estaba buscando Gracias A mí Sí Eh... Va a permitir Que la recuperación Sea más pronta ¿De acuerdo? Porque vas a estar mejor A nivel hormonal Etcétera Y eh... Con una dieta normocalórica Con un ligero superávit Siempre te ayudaría Realmente a recuperar antes Pero bueno Con una dieta normocalórica ¿Vale? Vas a conseguir Eh... Hacer que la recuperación Vaya bien Una cantidad suficiente De proteína Incluso algo más De lo recomendado ¿De acuerdo? Eh... Por reparación de tejidos Etcétera ¿Vale? Por asegurarlo Y luego también Podría suplementar Con creatina Que va a facilitar también Y favorecer la recuperación También en caso De ciertas lesiones Suele haber también Eh... La glutamina Que suele ser un aminoácido Semi esencial Es decir Que en ciertas condiciones Se quemaduras Algún tipo de lesión Etcétera Por ejemplo Como esto Eh... Se convierte en esencial Es decir Que el cuerpo Necesita consumirlo A través de la alimentación Porque no puede sintetizarlo Por sí mismo A nivel endógeno ¿De acuerdo? Entonces Aquí sí que sería interesante Por ejemplo Introducir glutamina Aunque tampoco me parece Muy relevante ese consumo ¿Vale? En este tipo de situaciones Y luego sobre todo Eh... No dejar de entrenar Totalmente ¿Vale? Porque no sé qué tipo de lesión Es exactamente Pero realmente Lo peor que puedes hacer Es eh... Descansar por completo De no darle cierto estímulo A la masa muscular Que está dañada O que se está recuperando Porque si no Se va a producir atrofia ¿De acuerdo? Y eso es lo peor Y lo que no queremos Entonces Cierto estímulo tienes que tener Es decir Modulando la intensidad El trabajo excéntrico Suele funcionar bastante bien En estos casos Modulando mucho El volumen total De trabajo semanal Lógicamente Pero Eh... Algo Hay que moverse Se me cae el móvil Y casi la lío Eh... Y eso Y hay que hacer algo ¿Vale? Para darle cierto estímulo A la musculatura Para que se mantenga ¿De acuerdo? Y luego sobre todo Gestionar el estrés Por eso te decía al principio Lo de Cuidado que tampoco se Te caigas en esa Vora gine emocional ¿Vale? Porque es súper importante Eh... Ya sabemos que el cortisol Al fin y al cabo Es una hormona Que se segrega por estrés Y al fin y al cabo Es catabólica También provoca inflamación Etcétera Entonces No es lo más adecuado ¿Vale? La gestión del estrés Es súper importante Y luego sobre todo ¿Cuándo se recupera Y dónde se recupera el cuerpo? Cuando estamos descansando ¿Vale? Entonces Dormir lo suficiente Eh... Y las horas suficientes Y procurar que sea un descanso De calidad ¿Vale? Esto Y una buena hidratación Lógicamente Diaria Es lo que va a permitir Que te recuperes de la lesión ¿Vale? Y aquí es la última Si me da tiempo Que tengo un minutito escaso Puli Empezándote al día En serio En volumen ¿Cada cuánto Se recomienda Semana de descarga De entreno? Depende Eso va a depender De muchísimos factores Es imposible decirte Porque no conozco tu caso Al detalle Necesitaría consultarlo No sé Qué intensidad entrenas Va a depender también Del volumen total De trabajo semanal De tu propio trabajo A nivel laboral Si te desgasta mucho Si duermes poco Todo En función de todo eso De cómo vayas A nivel de sistema nervioso central A nivel de saturación Del mismo En función de todo eso Se debería plantear Una semana de descarga De una forma u otra Tampoco es tu objetivo Si simplemente Mantener la salud Si es un objetivo De rendimiento deportivo A nivel profesional Estético No lo sé Y hasta aquí En función de eso Pues dependería Y corto aquí Que se va a acabar el vídeo Así que nada Nos vemos en el próximo Espero que os haya servido La información ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!